VIEJITAS PERO BONITAS Soy como el pájaro prieto Que en la sombra me mantengo Las palabras que me diste En el corazón las tengo Como no me las cumpliste A que me las cumplas vengo Las palabras que me diste Mi amor es como el conejo Sentido como el venado No come sacate seco Ni tampoco mal trillado No me saca tito fresco De las puntas serenado No me saca tito fresco Pavo real que eres correo Tú que vas al real del oro Si te preguntan ¿Qué hago? Pavo real Diles que lloro Lágrima y tal de mis ojos Por la joven que yo adoro No me saca tito fresco No me saca tito fresco Gracias.